Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una mañana espectacular este viernes primero de diciembre. Santiago Villarreal Coyar, Alejandro Castro Guerrero, esto se llama... Observatorio Político, Alejandro, muchas gracias a todos los que nos están viendo allí a través de Facebook Live en Castro Guerrero Producciones y SBC Noticias Facebook Live, lo mismo que en YouTube Castro Guerrero y YouTube SBC Noticias. Lamentable la serie de sucesos que vienen ocurriendo en Pitalito, ¿a cuánto asciende el número de personas muertas violentamente en Pitalito en los últimos 30 días? Santiago Villarreal Coyar, usted que lleva una estadística muy precisa. Ahorita vamos a hablar del tema porque primero vamos a decirle que hoy vamos a hablar en este observatorio de cómo va a quedar conformado el gabinete del nuevo alcalde de Pitalito Giderluna. Tenemos detalles. ¿Quiénes son los posibles secretarios? ¿Cómo va a quedar conformada la coalición del Consejo Municipal? ¿Y quién podría ser el presidente de ese Consejo Municipal? No sabemos. Ya está casi armada la coalición. Muy bien. A favor del alcalde, obviamente. Déjate muy mal el Huila. ¿Cómo? Muy mal las cifras fiscales del Huila. Pero retomemos el tema que usted me preguntó, el de la violencia. Terrible. Porque en este solo mes de noviembre, ayer que se falleció un joven, el último del mes de noviembre fueron siete homicidios en diferentes circunstancias. Este es el mes más violento del año. Porque en el año, en enero, al comienzo estuvo seis muertos, seis homicidios. ¿Enero de este año? De este año. Completamos así cerca de cuarenta y siete. Yo le voy a decir la cifra correcta. ¿Cuántos han muerto en Pitalito en esta última lamentable racha de homicidios? Porque vamos ya como con cuarenta y ocho personas asesinadas, Alejandro. Hay una serie de jóvenes estudiantes. Pero ya es de cuarenta y siete asesinatos. Cuarenta y siete asesinatos. Ojalá el dos mil veintitrés a treinta de noviembre. A treinta de noviembre. Ojalá no haya más muertos, asesinados. Porque si no, estaríamos igualándonos al año dos mil veintidós, que tuvo cuarenta y nueve homicidios. Pero si hay más asesinatos, podemos llegar y Dios no quiera, como dicen los creyentes, con el perdón suyo, Dios no quiera que vaya a haber más homicidios. Amén, que así sea. En este mes. Sí. Porque a mí me duelen los asesinatos. No es terrible. Me duelen. Hay gente que no se conmueve. Me duelen los asesinatos. Hay gente que no se conmueve. Y la gente joven está muriendo en Pitalito. Hay personas, incluso de la autoridad, de la autoridad de este municipio, que dice, pero es que ese tenía antecedentes. Pero es que mírenle los antecedentes en el CPOA. Hombre, pero es que eso no justifica que hayan asesinatos. A personas que a veces les asesinan familiares de ellos, y cuando los asesinan familiares de ellos, entonces les duele mucho y se conmueven mucho. Pero cuando asesinan a otro, inmediatamente dicen, mire, pero es que ese tenía antecedentes. Pero por favor, es que aquí los asesinatos no los estamos midiendo por la cantidad de antecedentes que tengan, se miden, es por la mala, digamos, una nula, nulas políticas públicas en proteger la vida, en la seguridad, porque esto ha redundado ya en homicidios. La inseguridad se ha disparado en Pitalito en los últimos dos meses, atracos por toda parte, robos de moto impresionantes. Y deriva en esto, deriva en estos homicidios, porque uno de los homicidios, que fue el del primo del alcalde ocurrido aquí en noviembre, fue por robarlo. También es un homicidio. Aparentemente. Es robarlo, ¿sí? Aparentemente. No, aparentemente no quedó en las cámaras de video el atraco que le hicieron. Y otra persona que asesinaron aquí en el centro de la ciudad, que no murió en el sitio, sino que murió posteriormente en el hospital, víctima de las heridas, pues también en un aparente caso de atraco. Pero esos son homicidios. Todos los homicidios son lamentables. Independientemente de que tengan prontuario, de que hayan sido asesinos, de que hayan sido ladrones o no ladrones, toda vida humana es valiosa. No debieran morir de forma violenta. Es nuestra concepción. Es nuestra concepción. Exactamente. Aquí desde el Observatorio Político, Santiago, hay una serie de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, en Pintalito, de diferentes áreas del saber y el conocimiento, que andan muy callados haciendo un tema que lo conocemos en comunicación social como un ejercicio de observación. Y han concluido recientemente, ellos han estado en sitios de rumba, de estratos 2, 3, 4 y hasta 5, en esas fincas privadas en Pintalito, en donde se reúnen, especialmente personas jóvenes, a la rumba. Hay tres grupos de jóvenes en Pintalito muy bien estructurados que están moviendo la economía. La boya. Los prestamistas. Sí. Eso es uno de los principales puntos que debe preocuparle la próxima administración. Los prestamistas, solo jóvenes. Prestamistas, gota a gota. Son muchísimos. Sí. Dos. Estos que llamo desde Castro, Guerrero, producciones como estafadores, que son orientadores sociales o brujos. Ajá. Un grupo significativo de jóvenes que se dedican a engañar por teléfono y redes sociales a personas en diferentes partes del país y del mundo. En Pintalito. Hay bandas por montones en diferentes sectores de Pintalito, asentadas. Ajá. Mueven la economía. Rumbean casi todos los días, especialmente fines de semana. Sí. Y hay otro grupo significativo que son las bandas criminales bien organizadas. De jóvenes que se dedican a toda clase de delitos y tienen nexos, muchos de ellos con personas que están en la cárcel del circuito judicial de Pintalito. Tres grupos significativos de muchachos. Hombres, en su mayoría, algunas mujeres, todos jóvenes que están moviendo la economía, según algunos entendidos, ilegal. En Pintalito, una problemática social gravísima, gravísima. Y nosotros hemos tratado de llamar la atención de las autoridades en lo que tiene que ver con Secretaría de Educación y Alcaldía, de lo que ocurre en los colegios públicos. He escrito un pequeño párrafo que quiero que usted me ayude y me diga si le parece pertinente. Salve Pintalito electo, Jíder, una joven de cambio radical en asocio con Partido Liberal. Tiene congresistas, tiene a Flora Perdomo, tiene a un representante de la Cámara también, Wilense. Tiene dos, Julio César Triana y Tito Murcia, aunque Tito Murcia no es muy cercano a él. Y tiene el senador Carlos Julio González Lilla, que además es especialista en temas de salud mental y de temas sociales. Esa bancada debería, con urgencia, aliada del alcalde, descentralizar el Congreso de la República con una sesión de control político en seguridad ciudadana en esta región del país, para discutir y poner en el contexto nacional la seguridad ciudadana en este municipio. En el Senado hay Comisión de Paz. Claro que sí. En donde se habla de seguridad, paz total y la ley del gobierno del cambio. Hay, además, en esa comisión se habla de seguridad ciudadana. Hay una Comisión de Derechos Humanos. Estamos invitando a las autoridades, al nuevo consejo, al nuevo alcalde, para que con sus congresistas pongan los ojos en pitalito. Lo que ocurre en pitalito es bien particular. Y este detalle, ¿qué pretende? Llamar la atención para que trabajen las autoridades en actos de prevención y no solo en actos de atención. ¿Vio el video del cafetero asesinado por un joven pitalito? Sí, claro. ¿El riesgo de 30 millones y se lo capturaron? Sí, digamos, el cafetero que es el primo del alcalde, que mataron en... ¿En Criollo? En Criollo, sí, claro. ¿Primo del alcalde también? Él dice que es primo, el señor Daniel Torres. Correcto. Entonces, vean, la situación de pitalito es gravísimo. Gravísimo. Pero Alejandro, en esos grupos que usted llama de ilegalidad, porque es que uno no... Es decir, como yo estudio esa parte, la parte sociológica y psicológica de esos temas, no sé hasta dónde eso puede rayar algunos casos con la ilegalidad o no. Pero usted deja de lado otro gran sector de la economía que aquí se mueve mucho. ¿Ilegal? Presuntamente ilegal. Bueno, yo no llamaría ilegal, pero está dentro de ese rango de que no es lo correcto, de lo que nosotros nos hemos manejado como no correcto. Son esos grupos que promueven pirámides a través de supuestos bancos, que ahorran, que a los tantos meses tiene tanto dinero. Totalmente cierto. Y que eso no lo manejan solamente jóvenes, eso lo está manejando una clase social ya mucho más educada. Y totalmente ilegal. Mucho más, sí, que también, pues no sé si es que está para la gente, pero cuando la gente mira las cifras en el celular o en la computadora, yo tengo tantos miles de millones de pesos o dólares, o yo no sé cómo llaman esas monedas, pero cuando van a cobrar no tienen nada, nadie les entrega nada. Estafados. Exacto. Y estaba mirando yo un documental hace unos días en la televisión alemana, que eso no es solamente acá. En Alemania, en este año, 2023, se robaron o digamos estafaron, dicen ellos, acerca de mil millones de euros. Alemanes que algunos depositaron hasta cinco millones de euros a esas famosas supuestos bancos que crean con nombres raros, los nombres difíciles, a veces nombres de productos alimenticios, que ya no es, que se ahorra, y que en tantos meses tiene tantos ganancias. Y a propósito de David Murcia, acaban de abrir el Putumayo en Mocoa, hace cerca de tres semanas, acaban de volver a reabrir una asociación, que van a volver otra vez una pirámide, van a volver a revivir lo del DMF en el Putumayo, que allá es donde nació. Que les vaya bien. Ahora, esto, Alejandro, para echar en un solo contexto todo, digamos en una sola contextualización el tema, yo se lo he dicho aquí, se lo he repetido en varias oportunidades, y la audiencia lo sabe. Esto obedece a una sola situación que se da en el mundo globalizado, que es el neoliberalismo económico. La teoría de Milton Friedman, que se desarrolla en 1960 en adelante, y los economistas que se formaron en la Escuela de Chicago, que vinieron después a las universidades de América Latina, y entonces le dicen a usted, usted tiene que emprender, tiene que hacer un emprendimiento. Generar riqueza. Usted no se educa en esta universidad para que siga con una hoja de vida, bajo el plazo, pidiendo un empleo, sino para que genere riqueza a como dé lugar. Sí, no importa la ilegalidad. Sí, entonces todo esto ha generado, de ahí nacieron los multiniveles, por ejemplo, que casi que rayan con la ilegalidad. ¿Por qué? Porque los multilibres no le pagan derechos laborales a las personas. Cierto, totalmente cierto. Una señora por la calle, para arriba y para abajo, vendiendo productos con una revista, desgastándose los zapatos, le prometen que diamante, que oro, que yo no sé qué tantas cosas, que escala, yo no sé qué tantas pirámides. Viajes a Cartagena, viajes a Cancún. Y las señoras se mueren y terminan debiéndole, debiéndole a esas multinacionales plata, las reportan en los bancos, porque generalmente fían esos productos, no se los pagan. Entonces, todo eso hace parte, y de ahí se salieron las pirámides, de ahí se fomentó más el narcotráfico en América Latina, porque la gente quiere tener dinero, acomodar el lugar para mantenerse en ese esquema de un estatus social, de no perecer, de no quedar en la inopia, digamos, perdón el expresión, de no quedar en la pobreza absoluta. Y de ahí nacieron los emprendimientos políticos también. Yo creo una empresa política para llegar a un consejo, para llegar a una alcaldía, para solucionar mi problema de vida. Como concejales en Fitalito, que se han vuelto urbanizadores ilegales, luego hacen volteo de tierras, con un alcalde amigo, como lo hizo este, legalizan y consiguen mucho dinero. Dice, por ejemplo, yo leía hace un poco, decían que ser alcalde de un municipio pequeño en Colombia era más rentable que dedicarse al narcotráfico. Claro, dentro de la ilegalidad. Sí, señor. Porque van a robarse el presupuesto a través de contratos y de cosas. Entonces, esto se ha vuelto, es decir, es que el ejemplo cunde desde todos lados. Es que aquí no le podemos decir es que los jóvenes se reúnen allá para hacer determinadas cosas ilegales. Es que eso viene desde las propias esferas del poder. Es una problemática social de Fitalito gravísima y debe la próxima administración poner los ojos ahí. Pero es que las cifras que usted entrega a Santiago, muy juiciosa su trabajo, lo felicito. Gracias. Como periodista, judicial, Crónica Roja, las cifras que usted entrega son supremamente alarmantes. Son alarmantes para Fitalito. 47 personas muertas violentamente en Fitalito durante este año. Este año 2023. 7 en noviembre. Es decir, ¿hasta dónde el próximo alcalde de Fitalito? Congresistas amiguitos. Exactamente. Va a llamar la atención de sus congresistas, va a traer la Comisión de Paz del Congreso, la Comisión de Derechos Humanos, y van a discutir el tema que concierne a Fitalito. Y esta observación que hacen estos estudiantes que vienen de Incógnito de Fitalito a mirar la economía de Fitalito, fundamentalmente, ¿quién la mueve? ¿Quién la mueve? ¿Quién la mueve? ¿Sí? Dicen que los cafeteros mínimo, que los comerciantes mínimo, que los jóvenes hijos de los microempresarios, de los comerciantes, se han ido de Fitalito en los últimos años y que la muchacha está dedicada a conseguir plata como del lugar. A como del lugar. Ese es el modelo neoliberal, el modelo neoliberal en toda su expresión. Sálvese quien pueda, dice Andrés Hoppenheyer, el famoso periodista de la CNN, que escribió un libro precisamente que ahí se llama Sálvese quien pueda. Sí, sí, sí. Y tiene muchos libros muy buenos. Yo los leo. ¿Cómo se llama este periodista peruano? Que es bien polémico. Ah, High Baby, ¿no? Me escuchaba, Ili, recientemente en un reel, me llamó la atención, de que la derecha roba, dice él, la derecha roba. Claro. Pero la izquierda, infortunadamente, es más ladrona que los de derecha, porque como nunca han tenido la plata que se ha visto, la gente de aristocracia, la gente de cuna rica, cuando llegan los de izquierda a gobernar, pues se desesperan y se roban el presupuesto. Es lo que está pasando en Colombia. Pero esa teoría de Jaime Baby no es tan cierta porque yo le voy a decir una cosa, Fidel Castro no era de familias pobres. Fidel Castro es una familia muy, incluso unos terratenientes que tenían muchas fincas, muchas haciendas que él mismo las nacionalizó cuando fue presidente de Cuba, cuando ocupó la jebatura del Partido Comunista. Entonces, no todos los de izquierda han sido pobres. Salvador Allende de Chile no era pobre. Salvador Allende era de una clase adinerada, de unas familias muy adineradas. Llegó a ser un médico forense muy, muy de clase media alta. Entonces, no era un pobre como de pronto quiere sembrar la teoría y no robó. No todos los de izquierda roban. Entonces, no está poco tan cierto. Ahora, si usted ve el juicio que le hicieron, por ejemplo, a Lula Silva en el Brasil, a la señora Dilma Rousseff, pues terminó absolviéndolos porque terminó diciendo que todo eso era una mentira. La misma derecha le creó una serie de infundios en la justicia para hacerles creer que habían robado, que habían hecho una cosa. Esto no es cierto, no es tan cierto así. Lo que sí es cierto es que no va bien la economía del país que el desempleo... Pero el desempleo acaba de descender, en comparación del año pasado que ya estaba Petro en el poder, pero que eso no se lo podemos adjudicar a él, pero ha descendido de un 9,7% a un 2%, es decir, que está en menos de un dígito ya. Vamos bien. Y en el país... En materia de orden público sí estamos graves, pero en la economía no estamos... Me gusta es el discurso vehemente que mantiene el presidente por lo menos lo escuché hoy con detenimiento en la COP28, la cumbre del clima. del medio ambiente, sí. Sí, él mantiene con su tema de la economía descarbonizada, por aquí, por allí. Pero bueno, el problema de esas cumbres, Alejandro, lamentablemente, es que van los países que menos contaminan allá. A esas cumbres van allá todos los países que son prácticamente los países subdesarrollados que no contaminamos tanto. Pero allá no ve usted un presidente de los Estados Unidos, no ve un presidente de Rusia, no ve usted un presidente de Francia, no ve al presidente de Alemania... Y si el próximo presidente de los Estados Unidos va a ser Donald Tomé, él no le come cuenta de eso. Peor. Porque eso es de la agenda global 2030, de esto, de la ideología de género, etcétera, de esta batalla cultural, que luego se llama batalla política, y que nos lleva a ir rumbo a otras cosas que realmente la humanidad no debe tanto por qué preocuparse. Entonces, Consejo Municipal de Pintalito, está armada la colección ya en favor de la... Vamos al pueblo. Nos decimos de Estados Unidos y de Dubái. Es que la preocupación nuestra es el huile de Pintalito. El huile de la remana, el departamento de planeación nacional, el informe que entregó Antiayer, que fue el miércoles pasado, entregó el último informe a corte del año 2022. 31 de diciembre del 2022. El fracaso del gobernador. Totalmente, no solo el huile, pero hablamos de nuestro departamento, quedó en vulnerabilidad financiera, es decir, en un riesgo casi en riesgo. Los departamentos que ocupan riesgos financieros en el país quedó Putumayo y Arauca. Ahora es entendible, digo yo, porque estos departamentos han tenido unas situaciones de orden público grave, los gobernadores de allá fueron a la cárcel por corrupción, el de Arauca está preso actualmente, no lo han soltado, el de Putumayo salió pero sigue siendo vinculado, salió por vencimiento de términos, y hay un problema de orden público muy grave en los departamentos donde la inversión ha sido casi nula, casi muy difícil, pero el huila que tenemos todo, aquí dicen que el huila tenemos todo, y que es un departamento que la gente se cree pues con todas unas condiciones, y es cierto, aquí tenemos unas condiciones muy buenas, pero desafortunadamente no estamos hablando de los niveles de pobreza que seguimos ocupando el tercer lugar en pobreza, mala administración de los recursos, casi que nula del Estado, no hubo inversión social, no hubo inversión pública, es que ni siquiera ejecución del presupuesto, y ni siquiera ejecución del presupuesto, pero el presupuesto tuvo que ejecutarse porque se endeudó en 92 mil millones de pesos, no, si se endeudaba en 92 mil ya en el último año para qué lo hacía, pero sin cumplimiento de metas, llega a noviembre un secretario de salud, por ejemplo, y sus metas están en 15%, cuando dieron están en 95%, y comienzan el último mes a mirar a ver cómo hacen, y en esa movención de contratos y de recursos se pierde mucha plata, por eso el afán de Rodrigo Villalba Mosquera en su momento de que Luis Enrique se mantuviera, él no quería mantenerse en la gobernación, y ahora de quedarse con la gobernación, porque él tiene sus intereses, él y su equipo político, ojalá que le vaya a mejorar esa situación financiera, el Luis la tendrá que ponerse a mejorar, esto, porque así como está en riesgo, en el año entrante seguramente va a estar en riesgo financiero si no recomponen las finanzas del departamento. 2023 no lo hizo bien. Exactamente, no, pues es que este 2023 hubo inversiones, ya sabemos, por la situación política, por la campaña política antes de la campaña, hay muchas fundaciones que sacaron recursos, recursos que para Chulupa, que recursos para... Se perdió harta plata, se perdió harta plata, para la fundación de por allá no sé dónde, pero esa plata no se ve redundada en beneficio de la gente, esa plata se fue esfumando, no sabemos qué se hizo, y se salió por otros lados. El beneficio en sectores sociales cercanos a Rodrigo Vialma Mosquera es su séquito para enriquecer a una familia si la gran mayoría seguimos siendo personas de escasos recursos económicos sin posibilidades, incluso ni laborales, porque si usted no tiene la venia de González Villa, la venia, ahora el pacto histórico que está acabando con el electrificador es muy raro, esos apagones aquí todos los días estamos supremamente fregados en pitalito desde que el pacto histórico cogió la electrificadora que ya estaba... Ya los apagones venían, eso no es de ahora. Pero ahora se realizó la situación, Santiago. Porque venimos de hace ocho días que hicieron una supuesta reparación en todo el sur del Huila, en el centro, hicieron una serie de no sé qué arreglos hacen, pero eso fue peor. Cada momento aquí subimos apagones en pitalito, ayer fueron cerca de cuatro apagones. personería municipal, administración municipal, eso ya están barriendo la casa para irse, ya están barriendo la casa para irse. No les preocupa nada, ¿no? El próximo consejo entonces estaría en su gran mayoría a favor del alcalde. Por supuesto. Ya tenemos más o menos una coalición, digamos, tenemos, no, sé que tienen una coalición el alcalde, porque yo no soy de alcalde, sino que tiene el alcalde. Pero habla usted como si fuera acercando al alcalde. No, no, no. Como usted pronosticó que va a ser Gide Luna, Sí, claro. Bueno, el alcalde. Ya el alcalde Gide Luna ha hecho contactos muy, digamos, que casi que, no digamos secretamente, pero sí muy, muy. En privado. En privado, muy calladamente, sin acudir a los medios ni nada, ya no ha formado ya una coalición. Siete concejales que lo apoyaron a él, que por supuesto están incondicionales al servicio de él, pero logró ahí meter en ese grupo, en esa coalición, al concejal que de alguna manera estuvo y que lo dijo públicamente que estuvo con el doctor Frank Ivega, que fue el concejal Vaos, Muñoz Vaos de Bruselas, el del maíz. El del maíz, se lo llevó para la coalición. El que públicamente lo dijo, yo voy a estar con Gide Luna también, ese fue el primero que se fue. No, él estuvo con Frank Ivega. Exactamente. Ya lo jaló Gide Luna para la coalición. Él públicamente dijo que estaba ya con Gide Luna, entonces quiere decir que estaba ya ya con Gide, o sea, se fue para allá. Se van los dos concejales conservadores, ya están prácticamente allá también. Esos son de negocios, ya rean. 9-10. Son 10-10. Y dos del partido independiente, uno que sí estuvo con el doctor Frank Ivega y otro que estuvo con Gide Luna, pero el de Frank Ivega también ya está allá. 12. Los dos independientes tienen actualmente 12. 12. 12, así por encima. Ahora 5. Ahora, hay un liberal oígase bien, hay un liberal que es Jeremías Ortega que le están pidiendo a Villalba que le digan a Villalba que se vaya para allá para la coalición. Estamos seguros que el doctor Villalba le va a decir que se vaya. Claro que sí. Pero dicen, dice un francotirador me decía que no van a invitar a Manuel Muñoz, al primo y al alcalde. Al primer hermano de este alcalde. De este alcalde. Que no lo van a invitar porque él se portó muy mal en esas palabras me dicen allá con Gide Luna, con el doctor Sergio que en lugar de apoyar la coalición de Gide salió por del doctor Frank en apoyarlo en lugar de haberlos apoyado. Entonces, que lo van a relegar. Digamos que como si lo van a relegar o ya lo tienen pues relegado en eso. Entonces, él no diría. Sin embargo, no está excepcional que no vayan. Es decir, no quiere decir que no vaya a ir. ¿Por qué? Él es de negocio. No, pero él no. Es que posiblemente el mismo Rodrigo Villalba que era el gobernador le va a decir también a ellos no, métanme a mí a Manuel también allí. Sí, claro, a Manuel. Villalba es de negocio. Sí. Villalba es de negocio. No me dejen a Manuelito por fuera. No me dejen a Manuelito por fuera, métanmelo allá. Y de pronto el primo también le dice, ¿no? Porque es que este alcalde puso alcalde, son socios de fechorías todos ellos. Eso dice. Y meta al primo ahí. Eso sigue a esa teoría. Hagamos un gran combo. Entonces serían serían 12 y 2, 14. ¿Quedarían 14? ¿Solamente 3 por fuera? Pues son 17. Sería el excandidato a la alcaldía y los 4 de él. Ahora, de esos 4, perdónenme, entonces estamos haciendo malas cuentas porque son 17 concejales. Son 17. Y ya tenemos 14 con el alcalde. No. Entonces estamos equivocados. Vamos a ver. Iniciemos con quién está con Gidder. Hablemos con nombres propios. Juan David Palomar es el verde 1. Ese es el negociante. Clarena Mora también está con Gidder. Ella también apoyó. Apoyó. Apoyó a lo que hace siempre. Omar López Bolaño de Lassi que también apoyó estrictamente a Sergio y al señor Gidder Luna. 3. Estaría también a ver. Ayúdeme usted con los otros. ¿Quiénes más están ahí? Vamos por los partidos que estuvieron con él. Sí, sí, con él. Radical. Partido liberal. Ah, pero dos de cambio radical. Serían 5. Serían 5. Dos de cambio radical. 5 incondicionales con él allá. Incondicionales con él. 5. Ahí vamos bien. Ahí vamos 5. Entonces no son tantos lo que decimos, pero él sí tiene ya una coalición formada. Esos 5 están ya con Gidder. Estaría el señor Muñoz Baos. Sí, ya lo dijimos. 6. Bueno, 6, perdón. Perdón, 6. Los dos conservadores, 8. Sí, que son negociantes. De hecho, los dos del Partido Independiente es 10. 10. 10. Y posiblemente Jeremías Ortega que iría a ser el 11. El 11 del Partido Liberal. Pero, pero, óigase bien, pero, han pedido pista. Han pedido pista. Manuel lo dejarían por fuera en teoría por el momento. No, no lo decía antes de entrar. Villalba con una llamada arregla de eso. Arregla de eso. Bueno, supongamos que no entre, que no entre. Tendría 10 de entrada. Estarían 7 por fuera. Es la mayoría mayoritaria. Estamos ya en Navidad. Estamos en Navidad. Todos son puentes. Están, están pidiendo pista. El señor, directamente, se han sentado con Jíder a pedirle, prácticamente, que los tenga la presión del gobierno. De los dos del partido del doctor Frankie Vega. El abogado César Mauricio Sierra Valencia. ¿Cómo así? Está pidiendo pista ya. Se está yendo de la coalición de Independiente. Hace días. Y Fabián Andrés Bolaños. ¿Cómo así? ¿La mayor votación? La mayor votación. Pero, por favor, ellos deberían estar, si no en la oposición, en la otra figura que permite la norma que se llama Independiente. Sí, pero es que eso no lo define en ellos. Lo define el doctor Frankie Alexander Vega. Claro, como jefe de bancada. Pero lo define en el momento en que se posesione. Como jefe de bancada. Cuando ya se posesione, vamos a ver qué determinación toma él. y ahí es lo que vamos a esperar qué determinación toma él. ¿Con quiénes realmente va a contar Frankie Alexander Vega? Si se declara en la oposición con su partido y todo, o se declara Independiente, que es que queda allí por si de pronto, por a ver qué hacemos. Si queda en Independencia, es porque quiere también mermelada. Pues lo que pasa es que esa es una figura propositiva, ¿no? Sí, independiente, propositiva. Entonces, esa figura independiente sí le permite a los otros navegar en su propia agua. Usted como periodista se va. ¿Político se declara en Independencia frente a ese gobierno o usted se declara en la oposición? Yo soy neutro, yo soy neutro, yo soy neutro con los gobiernos. Independiente, esperemos a ver qué pasa. Pero eso no significa que quiera uno mermelada. Eso hay que esperar. No, yo no estoy pidiendo, nunca le he pedido a ningún alcalde mermelada. Nunca le he pedido mermelada a ningún alcalde. No hay necesidad. No hay necesidad. Gracias a ellos. Si ellos quieren dar alguna cosa, una publicidad, el medio está para eso. Y si no la quieren dar, pues no la dan, pero no, no, el medio está para eso. SBC Noticias. Eso no lo hacemos. Y eso no nos implica que no sigamos conservando la independencia. Totalmente cierto. Para seguir diciendo cuando ve uno cosas que para uno pueden estar mal y que para la ley, para la legalidad, más que para mí, no para la legalidad y para que enrumbe bien un municipio esté mal, hay que decirlo. Sí, porque hay algunos políticos excluyentes, ¿no? Sí, claro. Este que sale, este es godo pro-gay excluyente, ¿no? Pues sí. Yo creo que Jidir no es excluyente. Yo creería que no, no sé, no sé, yo nunca he tratado con Jidir así, muy cercano, nunca he tenido cercanías políticas con él. Hemos tenido cercanías de amistad y otra cosa. Sí, señor. Pero de política nunca he estado cercano a él. El gabinete, ¿qué sabe usted del gabinete? El gabinete, pero hablemos del consejo porque en el consejo, por parte de la coalición del doctor Frankie Alexander Vega está sonando para la presidencia que van a proponer al doctor Frankie Vega de presidente, pero obviamente si no tiene una coalición grande que le permita ser eleito, pues no la va a tener, porque tendría que tener por lo menos ocho, nueve concejales a su favor y no los tiene en este momento. Pero me parece una muy buena idea. Pero el que sí se está peleando muy duro esto, muy duro y seguramente va a ser el presidente del consejo Germán Gonzalo Díaz de Cambio Radical. Que está por estos días muy juicioso en el tema del intrapitalito, diciendo que el intrapitalito no está bien, que huele mal, que están cobrando aparentemente por cargos que por aquí, que por allí. Pero mire usted que se clausuraron las sesiones del consejo y no pasó nada. No citaron al debate que dijo. No pasó nada, solo ruido. No citaron allá al director del intrapitalito. Claro que el intrapitalito se acaba, ¿no? A partir de enero. No dice la teoría que maneja el nuevo alcalde, pero debieron haberlo citado en estas sesiones como dijo Germán Gonzalo que iban a citarlo allá y que iban a haber un debate pero no lo hicieron. Ojalá. Salvo que haya sesiones extraordinarias, deben haberlo. Deben haberlo. Oye, a propósito de sesión del consejo, sí sabe que no le aprobaron el presupuesto al alcalde, ¿no? Este consejo municipal en su último periodo no se aprobó. No le aprobó el presupuesto. El año pasado tampoco, el año pasado tampoco se lo aprobaron. Lo saca por decreto. Sácalo por decreto. Mire, el alcalde en un periodo es un rey de sueños. En todas partes. El consejo es una figura decorativa, como la asamblea departamental. Exacto. Sí, una figura decorativa. Entonces, el presidente, lo más probable es que la presidencia del consejo la ocupe el señor Germán Gonzalo Díaz. El año grande. Sí. Y se sabe también, porque un francotirador me lo confirma, que el señor Germán Gonzalo Díaz será la persona que recomendará o insinuará o le dirá a Lidluna quién debe ser el secretario de gobierno. Que él pondrá el secretario de gobierno. Cambio radical a través de ese consejo. A través de cambio radical. Sí. O sea que si sigue el desorden en el centro de Britalito el tema de expendio de bebidas alcohólicas, el tema de casas de lenocinio, tiene que ver a que el nuevo secretario de gobierno se presta para ese desorden que le da esa mala cara, ese mal aspecto a Britalito desde el microcentro y el parque principal. Porque en esta administración no pudieron con eso o no quisieron. No hicieron nada. No hicieron nada. O no quisieron o no pudieron. Son los secretarios del gobierno. Cinco tuvo esta administración. Vergonzante. Cinco secretarios del gobierno. Vergonzante el gobierno de Edgar Muñoz Torres. Vergonzante. Y todos manejaron el sistema. Es decir, no tuvieron estrategias para la seguridad. No las tienen. Y no sé, yo lo digo con todo respeto, si la nueva administración de Jider Luna y su secretario de gobierno, el que nombren ahí recomendado por el concejal Germán Gonzalo Díaz, no tienen una estrategia para contener esta seguridad, este problema de orden público, de homicidios que están sucediendo, vamos a seguir en la mía. Santiago, ¿hay política pública de seguridad ciudadana establecida en Pitalito Buya? No, no la hay. Hay que traer el Congreso a la República. Pero traemos el Congreso, pero va a ser un debate, pero si no hay política así aquí pública. Hay que establecerla. Pues hay que establecerla, tendría que traer el Consejo Municipal, con el apoyo del gobierno departamental, del gobierno nacional. Lo que pasa en Pitalito es gravísimo. Es grave. Y este alcalde electo que lo entrevistamos nosotros el 4 de agosto del año anterior y no volvió a darnos la cara, nos quedó mal en una cita siguiente, nos dejó plantados con doña Marta Cámara y micrófono. Sí. Este alcalde que el 4 de agosto del año pasado cuando aspiraba a ser candidato dijo una serie de cosas en este canal que ninguna cumplió, nos ha copiado algo de lo que decimos en el perfil de Facebook que en este momento está bloqueado por los adversarios políticos, supongo. Está hablando de Petar, que él no hablaba de ese tema. Está hablando de que va a facilitar la posibilidad de que muchos naboyanos envíen su hoja de vida para escoger funcionarios públicos. Han abierto una convocatoria, están mandando de vida a una plataforma que han abierto, dicen que hay casi más de 2.000 hojas de vida allá allá. Claro, tienen que haber, vamos a ver cuántas de esas clasifican sin la necesidad del visto bueno de un concejal o de un parlamentario o de un diputado o de la llamada de los ganos. que no sé y no nos han dicho es cómo harán ese concurso, de quién lo hará, qué universidad lo hará, porque eso tiene que ser una cosa seria. No, eso no va a tener ninguna vigilancia, eso tiene que ser una cosa seria. Aquí lo van a seguir embolantando. Bueno, y en medio de eso, el gabinete, lo que ya se tiene seguro, digamos que eso es como la prueba de ADN, ¿no? ¿Seguro? Un 99,99% es que el nuevo gerente de las empresas públicas sí va a ser Ricardo Villarreal. Ricardo Villarreal, el actual gerente de Bioorgánica. Ex alcalde de Salado Lanzo, el secretario de Agricultura del Departamento de Luz, el asocio de Andanzas de la familia González Villa, un hombre sujeto a las órdenes de Calopulvio y de Cielo. Él hace lo que le diga Calopulvio y Cielo. Y muy de la mano de Gider Luna, con este cambio radical. Muy de la mano de Gider Luna. Y del diputado, ¿no? Del nuevo diputado que tenemos de Calopulvio y Cielo. De Wilbert Trujillo. De Wilbert Trujillo, la misma rosa. Y se habla ya, porque eso se pone en plazo ya, se habla que va a estar dos años. Dos años. Ese es el convenio. Van a repartir en dos partes. No como esta administración, porque esta administración tuvo todos los cuatro años al ingeniero general Iscano Párrafo. Es que cuatro años. Él no se dejó sacar de ahí. Hubo cachetada a la alcaldía y de todo. Claro que sí, al alcalde le pegaron una cachetada superior. ¿Quién? El gerente del Vidalito de ese peso le cuenta aparentemente que una discusión que hubo le pegó una cachetada y le dijo a mí me respeta. Y hay un acuerdo y usted me lo tiene que cumplir. Yo eso sí no sé. Todo se sabe en Vidalito. Hombre, esas cachetadas sí no saben. Por eso dijo mi abuelito, pórtese bien en Vidalito que es un pueblo pequeñito. Sí. Pues que va a estar por dos años el señor Ricardo Villarreal de Empresas Públicas. Suena para secretario de Educación que es lo más seguro también, pero no es tanto el 99,99%. Pero el rurrum. No, es un rurrum muy serio porque ya le han ofrecido, parece que ya le ofreció ese cargo. Qué bueno. Me dijo un francotirador al profesor además que ha sido rector aquí de varios colegios. No me diga que Romero Barreto. Sí, señor. Es el hermano de mi amigo William Romero Barreto. ¿Cómo es el nombre de él? El magíster, ex rector de la institución educativa nacional luego de la normal superior de Vidalito. El magíster Romero Barreto. Sí. Sí. Deportista. Sí, claro. Él es especializado, él se formó en español. Es un hombre serio. Muy buen elemento. Mira, a mí me parece que si él va a ser el secretario de Educación excelente. Porque además fue el secretario de Educación del municipio de Vidalito. Sí, en qué administración fue. Perdónenme ustedes, no recuerdo, pero él ya estuvo como secretario de Educación del municipio de Vidalito en otrora. Ya él ha ejercido ese cargo en Vidalito Huila. Sí, ya lo ha ejercido. No recuerdo, pero ya él fue secretario de Educación del municipio de Vidalito. Me parece un buen señor. Me parece un buen señor. Ojalá que prohíba el uso de celulares. Hugo Alfonso Romero Barreto. Exacto, Hugo Alfonso Romero Barreto. Usted sabe lo que pasa al interior de la verdad y del nacional. No maquillen más esos informes. No los maquillen más. Hay que intervenir los colegios públicos en Vidalito Huila. Pero lo más importante de Hugo Romero es que es un gestionador, es un gran gestor. Es un gerencio. Es un gerencio que sabe dónde está el dinero, dónde se consiguen recursos, cómo se dinamiza. A mí me parece excelente. Me gusta mucho. Ojalá que no lo hayan negocios para dos años y no para todos los cuatro años. Los otros dos años de Vidalito, ¿quién sería? Ahí está sonando un señor que creo que será liberal. No sé, creo que viene del Sena, que viene del Sena un señor, si no estoy mal, el apellido Guañarita, si no estoy mal, pero es una persona que es un gran gestor de proyectos. Y más técnico que político. Por supuesto, ese es un técnico. En la S de Cálamo continúa la esposa de nuestro amigo, Sergio Mauricio Zúñiga. Ese cargo no depende directamente del alcalde. Pero es el presidente de la Junta. Exacto. Eso lo manejan ya en marzo. Sí, en marzo. Yo creo que va a quedar la doctora Oriana. Oriana Sofía, que le ha ido bien ahí, ¿no? Tiene buenas cifras. Yo creo que sí. Tiene buenas cifras. Excelente. Sí, le ha ido bien, le ha ido bien ahí. Es una persona muy carismática, muy querida. Y es elegida, y dirigente. Diciosa. Como cuando estuvo el doctor Ceri, yo le traigo una persona muy ejecutiva, muy carismática. Han manejado bien eso. Han manejado bien. Nos alegra mucho, nos alegra mucho. Hasta allí se ve gabinete, no sé más, porque seguramente están negociando con los otros sectores políticos. Porque eso de negociación con coaliciones, ustedes saben, o sea, que las hojas de vida son solo un sofisma de distracción. Eso sí. Una mentira para agarrar el pueblo ha abriento y necesitar de los ciudadanos. Esas hojas ya pueden estar ahí en esa bolsa de empleo que han creado. Porque la propuesta nuestra era que se sacaran de tantos profesionales especializados con maestría y doctorado en Pintalito que hay, así por fuera de Pintalito, las hojas de vida para secretarios de despacho, gerentes de entes descentralizados y directorios de oficina como en el caso de Intra Pintalito. Pero eso jamás va a ocurrir, a no ser que llegue a una calle totalmente independiente. Santiago, primero de diciembre le agradezco mucho, muy gentil de su parte. Muchas gracias a usted, Alejandro, por este tiempo que nos les hemos dedicado a esta amable audiencia y vamos a seguir aquí con Observatorio Político. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Comenten, compartan lo que quieran, compartan, denle en link, le gusta o no le gusta, como quieran. Y también en caso de reproducciones en estas transmisiones en tiempo real pueden hacer aportes a través de las estrellas. a través de las estrellas. Allí también a través de CBS Noticias ya tiene un espacio para estar estrellas. Envíen sus aportes. Envíen sus aportes, ahí lo que quieran. Que consigamos plata nosotros también aquí así como los pescadistas, como las bandas, los brujos, los brujos, los de las pirámides, los de las pirámides o los del multilíbete. De pronto usted y yo nos enriquecemos. ¿No es cierto? A nosotros ya estamos ricos en conocimiento. Gloria a Dios. Y ricos en salud. Gloria a Dios. Así es. Además viene por añadiduras. Muchas gracias. Muy amables. La producción es de Marta Coboso.